Estos son los nominados para los premios Slam. Estos premios están dedicados al mundo de internet, al mundo del stream en habla hispana en el que se galardonan diferentes categorías. Este año se celebra en Ciudad de México el domingo 29 de enero la segunda edición. Entre las nominaciones finales encontramos al clip del año al Rubius por su ataque a la bandera francesa a Gerard Romero por la jaca, al equipo Tryhard por si aparece ahora, nos gusta el pene y Quackity por si sonríe, si te gusta el pito. Hay muchas categorías como la del fail del año con Ibai y Masi, Manute, Juan Guarnizo y Madre de Karchez nominados. En el enfado del año a DJ Mario, Ibai y Spren, Luzu y Quackity. En la mejor cobertura informativa las nominaciones son para Cel, El Yuste, Gerard Romero y Tamayo Visión. ¡Gracias!